buenas buenas qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de raba bursati acerca de la educación financiera si hoy vamos a ver un tema bastante divulgado en el análisis técnico que son las medias móviles y bueno antes que nada no se pierdan los vídeos anteriores porque venimos hablando desde lo básico del análisis técnico este curso la idea es llevando desde las figuras que vimos en su momento hasta ahora empezar a analizar indicadores qué son las medias móviles bueno son indicadores técnicos que a mí me permiten como analista en analizar un seguimiento hacer un seguimiento de una tendencia a través de un promedio si las medias móviles son promedios móviles de un cierto bloque de información de pasado que uno como analista puede ir ajustando obviamente pueden ser 10 ruedas pueden ser 50 ruedas pueden ser 200 ruedas entonces ese promedio me permite ver por dónde está el promedio de las últimas tantas ruedas mi tendencia así y si el precio está por arriba o por debajo de ese promedio tenemos básicamente tres tipos de medias móviles más utilizadas en el análisis técnico por lo menos son las que yo utilizo tenemos la media móvil simple que es un promedio de las últimas tantas ruedas donde la ponderación de cada precio o sea de cada rueda por ejemplo pesa lo mismo dentro del mismo promedio bien es una de las más utilizadas la van a encontrar como sma de las siglas simple móvil average que es un promedio móvil simple bien la van a encontrar así la pueden buscar en la pueden encontrar en cualquier otro otra plataforma de gráficos sí y es la que usualmente suelen utilizar muchos los analistas técnicos bien no es la única también tenemos la media móvil ponderada bien la van a encontrar como wma que es weighted moving average que es promedio móvil ponderado y qué significa esto bueno muchos analistas creen que quizás sea mejor o en la información mejor dicho del último tiempo la última información del gráfico de precios es más importante que la anterior bien entonces claro en este caso la media móvil o el promedio móvil de cierta cantidad de ruedas no le asigna la misma ponderación a la rueda 10 que a la rueda de ayer entonces evidentemente tenemos también hay una discrepancia entre analistas técnicos donde prefieren utilizar una u otra no es que esté bien mal ninguna en la otra simplemente es que depende de lo que yo tenga que analizar o cómo me sienta yo más cómodo para poder analizar además tenemos una tercera si la tercera significa media móvil exponencial es una media móvil que también tiene su ponderación no es una media móvil simple es una media móvil ponderada pero claro la media móvil ponderada toma solamente la información de ese activo en las últimas ruedas o en las ruedas que yo decidí analizar o promediar mejor dicho en la exponencial se le agrega un poco más si se le agrega un poco más de información y tiene en cuenta todo el periodo del activo dentro de este mismo promedio móvil exponencial la van a encontrar como sma perdón que es exponencial moving average que significa media móvil exponencial entonces vamos a ver primero en la media móvil simple como les decía de las más utilizadas o las más divulgadas a nivel análisis técnico bueno para eso les traje el standard and pours nuevamente traje el ejemplo así como habíamos visto las cuestiones de gráficos y del análisis de figuras bueno en este caso estamos viendo un indicador si en este caso ya entramos en lo que es análisis cuantitativo y directamente en la interpretación de indicadores bien en este caso por ejemplo uno puede desplegar un panel de indicadores aquí en trading view yo acá en el segundo pequeño tutorial pueden clickear en indicadores y buscar el que ustedes deseen para poder agregarlo a sus preferencias bien en este caso tengo desplegado un panel donde básicamente son todos los indicadores que yo utilizo no los vamos a ver todos porque vamos a ir por partes y digamos de complejidad simple a más complejo entonces tenemos la media móvil simple pueden encontrarla como sma como yo les decía si pueden ir directamente a buscarla o simple media móvil que es esta también entonces yo tengo voy a sacar a cada gráfico yo tengo un promedio si acá se me despliega una línea que empieza a seguir el gráfico pero claro esta media móvil simple yo puedo ir ajustando la bien a través de la configuración entonces la longitud como se ve en este caso ya por defecto tira nueve ruedas si en este caso es el promedio de las últimas nueve ruedas de negociación de standard and purs donde puedo ver que el activo está más o menos en ese promedio si cuanto más corta sea la longitud más se va a pegar la media móvil al gráfico bien yo en este caso puedo poner por ejemplo una media móvil simple de 50 para calcular el promedio simple de las últimas 50 ruedas y el gráfico me va a devolver esta media móvil bien donde se puede ver justamente que se separa muchísimo más del gráfico de precios y que está en el curso encuentra por arriba y por encima del promedio de las últimas 50 ruedas simple vamos con la segunda media móvil y en este caso vamos a dar la media móvil ponderada si o wma como les había comentado antes entonces tomamos nuevamente como ejemplo el último tramo de standard and purs desde octubre del 2023 hasta ahora bien en este último tramo y entonces yo puedo ir seleccionando en mis indicadores la media móvil ponderada así que en este caso la van a encontrar en español puede ser que la encuentren en inglés y tienen otra vez me devuelve por defecto nueve ruedas y yo como analista voy a ir ajustando la a mi medida y puedo justamente poner nuevamente 50 ruedas si 50 ruedas me da valor un promedio bastante similar fíjense que yo comparo por ejemplo la media móvil simple con la media móvil ponderada de 50 ruedas van a ver que parece lo mismo pero no lo es en este caso pueden cambiar el estilo el estilo es el color de la media móvil para diferenciar las en este caso la roja va a ser la simple y la azul va a ser la ponderada fíjense como de ambas o sea ambas son de 50 ruedas si una simple la otra es ponderada fíjense como la ponderada sigue un camino distinto a la simple y se pega mucho más al gráfico esto justamente es como le decía es porque promedia o pondera mejor dicho las últimas ruedas con mayor peso que las primeras ruedas de las 50 ruedas obviamente que toma la rueda ayer la anterior y anterior con mayor peso que las primeras entonces la media móvil ponderada me da un resultado más pegado al gráfico entonces bueno esa es la principal diferencia entre estas dos vamos con la última especie de media móvil que vamos a ver hoy vamos a hablar un poco más de lo que son cruces de medios móviles pero ahora quiero que veamos la media móvil exponencial sí y la diferencia que tiene con la simple y con la ponderada bien entonces vamos nuevamente indicadores desplegamos el panel obviamente yo ya la tengo agregada pero ustedes pueden buscarla como por ejemplo media móvil simple estoy dando un ejemplo entonces a ustedes le van a aparecer esto exponencial ponderada simple son las que más utilizan pueden hay muchas más hay muchas más fíjense que está el panel es infinito en cuanto a la cantidad de indicadores puede llegar a ver pero por ahora me interesa que aprendamos estas sí entonces voy directamente a media móvil exponencial me va a tirar nuevamente nueve ruedas y yo lo voy a ir ajustando en este caso como veníamos con 50 ruedas seguimos con 50 ruedas damos aceptar y la media móvil aparece ajustada a 50 ruedas exponenciales bien entonces para diferenciarla por ejemplo con la media móvil ponderada que vimos anteriormente que fíjense que se había pegado bastante más al gráfico bueno en este caso la longitud va a ser de 50 le voy a cambiar el color y vamos a poner un color verde para diferenciarla le damos aceptar y fíjense por ejemplo como la exponencial se encuentra por debajo de la media móvil ponderada bien no es que sea mejor ni peor simplemente que es distinto el tratamiento que se le da a los precios de las últimas ruedas y tomando la información hacia atrás bien porque esto es un promedio móvil otra cosa que no les mencioné que es importante la media móvil es un indicador seguidor de tendencias y para lo que es análisis de anticipación y o cambios de tendencia pueden usar los gráficos como vimos anteriormente con las figuras pero vamos a ver que con los indicadores también se puede llegar a ver y más adelante lo veremos con otros pero la media móvil es un seguidor de tendencia y reacciona cuando el precio ya lo hizo entonces es un promedio que está más pegado al gráfico en este caso de la ponderada por sobre la exponencial bien en este caso el stand on por presenta este tipo de medias móviles más que nada para que se diferencien pero bueno es un es un dato más así que bueno cualquiera de las tres pueden usarlas entonces las medias móviles de por sí no me ayudan en nada si no tengo una especie de estrategia para poder aplicarlas bien en este caso vamos a ver los cruces vamos a arrancar con el doble cruce de media móvil voy a utilizar medias móviles simples para estos ejemplos pero pueden utilizar cualquiera de las tres en este caso puedo ir directamente indicadores y buscar lo que es cruce de media móvil si yo ya lo tengo agregado pero no importa acá lo vemos cruce de media móvil pueden ir ajustándolo en este caso por defecto está 50 y 200 pero voy a cambiarlo para que porque después vamos a ver el 5200 que tiene un significado voy a por ejemplo a cruzar las media móvil promedio de últimas 10 ruedas y de las últimas 20 ruedas bien entonces fíjense cuántos cruces me está indicando en este caso trading view con sus medias móviles simples de la media móvil simple 10 y la media móvil simple 20 si o sea el color verde y el color rojo ustedes lo pueden en este caso del estilo short moving average y long moving average básicamente es long la malla móvil más más larga si yo de las últimas 20 ruedas y la media móvil corta que es 10 ruedas bueno y para qué me sirve esto bueno evidentemente me está dando señales alcistas y bajistas de corto plazo si puedo yo estoy utilizando 10 y 20 ruedas y todos los cruces que va y no van a haber señalizado con las crucecitas azules me están dando la pauta de que la media móvil siguió la tendencia bien o sea que la tendencia en este caso el stand and push comenzó a ser alcista y la media móvil de 10 o sea la media móvil corta cruza hacia arriba la media móvil más larga bien eso es una señal alcista cuando lo hace por ejemplo en este caso que la media móvil simple de 10 cruza hacia abajo la de 20 es una señal bajista ahora esto de 10 y 20 es simplemente un ejemplo ustedes pueden ajustar esto y vamos a ir a a ver ahora algunos cruces famosos que lo menciona también el libro de morfi tienen la libertad de utilizar la media móvil de la longitud que ustedes quieran bien no hay un un patrón a seguir en este caso el analista técnico tiene que ver qué media móvil se ajusta mejor al gráfico que yo estoy analizando sí porque porque las falsas señales o los falsos cruces no me van a conducir a nada si no es el activo correcto si yo tengo que tener en cuenta que por ahí el cruce de por ejemplo 20 contra 50 ruedas en el stand and push me tiene que dar una utilidad bien en este caso por ejemplo fíjense cómo utilizando 20 y 50 los cruces son realmente correctos porque justamente cuando me dio una señal alcista el activo subió cuando me dio una señal bajista el activo bajo cuando nuevamente me da una señal alcista o de entrada el activo tomó una tendencia alcista y todavía está ahí bueno el doble cruce es una técnica bastante utilizada en medias móviles y en el análisis técnico general pero claro les falta quizás por ahí un poquito de información entonces lo que puedo yo hacer como analista es agregar una tercera media móvil para efectuar lo que se llama triple cruce bien entonces volvamos al gráfico tenemos el stand and and push nuevamente el último tramo alcista podemos directamente buscar nuevamente cruce de media móvil vamos a ajustarlo como hicimos recién vamos a poner por ejemplo vamos a poner 20 y 50 si no no mezclamos todo muy bien entonces tenemos 20 y 50 cruces un doble cruce alcista y bajista pero por ahí yo quiero anticipar a estos cruces porque claro que sé cuando cuando la media móvil cruza por ejemplo cuando da señales alcistas yo ya me perdí un tramo tengo directamente desde que el activo empezó a subir hasta que la media móvil me dio señales alcistas yo me perdí básicamente un 8% en el tramo del stand and and push entonces como yo puedo mitigar esa pérdida o esa ese dejar de ganar como se le dice no vamos a este ejemplo de acá y esta parte del gráfico donde yo tengo un cruce alcista y yo acá por ejemplo si espero la señal de la media móvil que es un seguidor de tendencia y no un líder que a mí me permita anticiparme yo me perdí hasta el cruce de media móvil porque se efectúa acá justamente no en 20 de noviembre tengo un 10% que no gané sin que dejé de ganar entonces como yo puedo anticiparme a esa suba bueno es muy fácil puedo utilizar una tercera media móvil siempre traten de no mezclar porque no tiene sentido simples con exponenciales utilicemos siempre la misma la misma media móvil entonces yo lo que voy a hacer es buscar una media móvil simple que en este caso puede llegar a ser de 10 puede ser de 9 pero puede ser de 10 también entonces yo tengo un triple cruce entre 10 20 y 50 para qué me sirve esto bueno fíjense lo que pasa en este gráfico yo acá los voy a señalizar con los circulitos si la media móvil de 10 ruedas es la que más pegada del gráfico está entonces es la que primero va a reaccionar cruzando hacia arriba la media móvil en este caso la de 50 perdón la de 20 y luego la de 50 así o sea que acá tenemos que generar dos señales de media móvil triple cruce de media móvil va a generar dos señales en este caso lo voy a agregar ahí es el culito blanco sí para que ustedes vean que son dos señales antes de poder darme a mí la pauta de que tengo que comprar el activo fíjense yo acá hasta el doble cruce perdí o dejé de ganar mejor dicho un 10.6 por ciento y en este caso por ejemplo si yo hubiese seguido la técnica del triple cruce en el segundo cruce de media móvil yo ya hubiese comprado entonces la única lo que yo dejé de ganar en este caso más o menos es un 7% y ese 3% es mi esperado por haber utilizado el triple cruce y no el doble cruce entonces yo tengo más información en el gráfico y me anticipo a una suba de una tendencia o a una baja en la de una tendencia entonces los dobles cruces o triples cruces pueden ser infinitos y pueden depender netamente de la media móvil que ustedes estén utilizando bien ahora hay ciertos cruces que son muy famosos y lo van a poder ver en la bibliografía que nosotros les indicamos uno es el golden cross como se le dice en inglés o cruce de oro bien que es el cruce de oro bueno básicamente es el cruce de una media móvil de 50 con una de 200 ruedas para qué me sirve esto el golden cross a mí me da la información o me da la pauta si es un cruce verdadero de que la tendencia al cista va a ser prolongada por lo menos durante un periodo medio a largo plazo bien entonces puedo directamente ir al gráfico por ejemplo en estando en puros vamos a seguir tomando este ejemplo y podemos ir directamente a mover a bridge cross 50 200 en este caso fíjense como los cruces son bastante más amplios y no se dan falsos cruces de corto plazo si estamos utilizando una media móvil larga o media móvil de 200 ruedas que es la que se suele utilizar en este caso simple fíjense como cada cruce de la media móvil vamos a cambiarlo para si no confundimos en este caso va a ser la media móvil simple de corto plazo la verde y de largo plazo la color rojo bien entonces claro la media móvil de 50 que es la verde la línea verde cruza hacia arriba la media móvil de 200 y a mí me da la pauta esto es un golden cross me da la pauta de que la tendencia en este caso de standard and puros va a ser alcista por un periodo bastante prolongado bien entonces los golden cross suelen aparecer cuando hay tendencias bien marcadas evidentemente una media móvil no sirve para atalizar tendencias laterales como vimos en el vídeo de los vídeos anteriores cuando hablamos de la tendencia lateral en tendencia lateral no tiene que utilizar medias móviles porque justamente son promedios móviles y lo que yo quiero anticiparme es al cambio de una tendencia a través de este promedio que estoy utilizando entonces golden cross o cruce de oro se le suele dar digamos la fama de indicar una tendencia alcista prolongada por un x periodo de tiempo que no es corto plazo sí que es intermedio o largo plazo lo contrario al golden cross o cruce de oro es el cruce bajista o cruce de la muerte como se le llama en inglés death cross sí que significa que yo tengo una tendencia prolongada de intermedia prolongada bajista bien entonces vamos a gráfico y fíjense que yo seleccioné el cruce de 50 y 200 media móvil simple y me dio un golden cross acá en este caso un cruce hacia arriba bien acá lo voy a modificar nuevamente verde la 50 roja la de 200 sí pero claro acá el standard and push me está dando en marzo del año 2022 un cruce bajista o un cruce digamos un dead cross bien que es esto cruce de la muerte bueno evidentemente es lo contrario el golden cross y me indica que la tendencia como efectivamente ocurrió en el standard and push y como todo el mercado americano dio una señal bajista dando o sea cruzando la media móvil de 50 por debajo o sea por arriba de 200 hacia abajo bien es una señal bajista es una señal de alerta no quiere decir que sea efectivamente porque hay que complementarlo con otros indicadores pero es una señal importante que yo como analista técnico tengo que tener en cuenta si analizo periodos muy largos o analizo tendencias como vimos en el primer vídeo si no lo vieron ahí los invito a que lo revisen que lo vean porque ahí vemos el tema de las tendencias y qué tipos de tendencias tenemos si tenemos de corto plazo intermedia sobre largo plazo si yo soy una lista de largo plazo este golden cross y dead cross son muy utilizados y efectivamente suelen funcionar bastante bien además de los golden cross como cruces famosos de medias móviles lo que también podemos llegar a tener como utilidad y más que nada para quien opera periodos de corto plazo para quienes operan futuros por ejemplo es el famoso cruce 4 9 18 ruedas si en este caso en el gráfico yo les traje el vso que es un atf de futuros de petróleo si básicamente para que porque es un activo muy volátil y en este caso el cruce de medias móviles tiene que ser aplicado evidentemente a un activo con volatilidad bastante alta si entonces podemos seleccionar directamente el cruce de medias móviles para en este caso sería 4 9 18 lo pueden configurar cada de ustedes directamente vamos a utilizar la media móvil de 4 la media móvil de 9 si pueden seleccionar la media móvil corta como verde esto es distinto y darle a aceptar si acá me está dando cruces entre 4 y 9 fíjense tantos cruces que se están dando una tendencia en este caso en el uso sí pero claro es un cruce utilizado más que nada para quienes operan futuros porque porque es muy sensible a los cambios en el precio bien justamente porque estamos diciendo 49 y vamos a agregar la media móvil simple para dar un tercer dato al gráfico de 18 y va a aparecer en color azul entonces tenemos es un triple cruce de medias móviles muy cortas o sea de muy corto plazo y que a mí me van a dar la pauta por ejemplo para operar activos muy muy volátiles yo le traje uso pero pueden utilizar cualquiera en el caso de que les convenga obviamente no fíjense como la media móvil de 4 en este caso la verde cruz hacia abajo la media móvil de 9 y después cruz hacia abajo la de 18 para darme la pauta de que la tendencia efectivamente fue quebrada hacia abajo y entonces yo tengo una tendencia bajista marcada por este triple cruce de 4 9 18 que también puede ser usted bueno puede ser 5 10 20 si tranquilamente pueden hacerlo como ustedes quieran o como sea más cómodo y depende del activo que tenemos analizando pero son cruces famosos que no quería dejarlos pasar porque también lo van a ver en la bibliografía y bueno para que tengamos un poco de info sobre estos famosos cruces entonces para finalizar este vídeo de medias móviles básicamente vamos a repasar lo que vimos media móvil es un promedio móvil es un promedio es un bloque de información que puede ser simple puede ser ponderado o exponencial en este caso como vimos a las medias móviles me sirven a mí como analista técnico para no anticipar una tendencia sino más bien para confirmar un cambio en la tendencia o el inicio de una nueva tendencia bien las medias móviles en cuanto a los cruces tenemos doble cruce pueden utilizar siempre en la longitud que ustedes deseen tenemos el triple cruce el triple cruce me da más información acerca de los movimientos del mercado porque claramente tenemos doble señal acerca de un movimiento hacia arriba o hacia abajo y también tenemos los famosos como vimos golden cross 52 hacia arriba del cross 52 200 hacia abajo y el famoso cruce 49 18 bien ahora estos cruces pueden ser tanto comedias móviles simples media móviles ponderadas y medias móviles exponenciales pueden utilizar el que ustedes quieran mi recomendación nuestra recomendación desde acá de raba es simplemente que utilicen el que más le convenga en cada activo bien no porque funcione en apple el cruce va a tener que funcionar en google bien como dos ejemplos entonces lo que tienen que hacer y las recomendaciones prueben si prueben cruces de medias móviles y el sistema que ustedes más les dé utilidad así que más les sirva para operar con ese activo denle para adelante bien así que bueno hasta acá el día de hoy gracias por llegar al final bueno denle like suscríbanse si no están suscriptos denle a la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos bueno nos vemos en un próximo vídeo